El Camiones Urbano y Suburbano de Mazatlán es una de las organizaciones transportistas más reconocidas del país. Aquí en Mazatlán, donde le dan mantenimiento a los camiones, renuevan la flota con unidades nuevas y es un servicio eficiente que se presta aquí a los usuarios de Mazatlán. Y es un servicio que constantemente, cada 10 minutos pasa un camión en la ruta, donde el usuario no espera tanto tiempo, hay suficientes unidades del transporte urbano que la Alianza de Camiones de Mazatlán, que dirige Faustino Mejía, aquí en Mazatlán, la Alianza de Camiones, de las mejores alianzas, organizaciones transportistas que da un servicio eficiente al usuario.